Música 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 ¡Ahhh! ¡Aaah! 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 Que le decían el indio Y una alazan de agua prieta Que le decían el tío Juan Desde Baja California Vino el indio hasta Sonora A correr con el tío Juan Y al presentarse le dijo Seguro estoy de ganarte Y el polvo que yo levante Te lo tendrás que tragar ¡Oiga! ¡Y eso va para que lo cante el tío Boriclo! ¡Para allá en el mocillo sonora! ¡Oiga! El merezcarse Caldama Interventor del contrato De la apuesta principal Que sobró mucho dinero Que nadie quiso taparle Porque le tuvieron miedo Al indio esa es la verdad Por fin llegó aquel momento Y la puerta de los chutis Se abrieron de par en par Se vinieron los cabajos Casi venían volando Y el indio corrió tragando Del polvo que hizo el tío Boriclo ¡Oiga! ¡Y eso va para que lo cante el tío Boriclo! ¡Y eso va para que lo cante el tío Boriclo! ¡Suscríbete!